Pensando en todos nuestros años de juventud Solo estábamos tú y yo Eras jóvenes y salvajes libres Ahora nada puede alejarte de mí Hemos estado en ese camino antes Pero eso ha terminado ahora Me tiene regresando por más Nene, tú eres todo lo que quiero Cuando descansas aquí en mis brazos Encuentro difícil de creer Estamos en el cielo Y amor es todo lo que necesito Y lo encuentro en tu corazón Muy difícil de ver Estamos en el paraíso Oh, por una vez en tu vida encuentras a alguien ¿Quién podrá tu mundo al revés? Te lo levantará cuando te sientes mal Si nada podría cambiar lo que significa para mí Oh, muchas cosas que podré decir Pero solo abrázame ahora Porque nuestro amor iluminará el camino Nene, tú eres todo para mí Lo que quiero cuando descansas aquí en mis brazos Encuentro difícil de creer Estamos en el cielo Y amor es todo lo que necesito Y lo encuentro ahí en tu corazón No es muy difícil de ver Estamos en el paraíso Estaba esperando por tanto tiempo Para que algo llegara Para que el amor viniera Ahora nuestros sueños se están convirtiendo En realidad con los buenos tiempos Y los malos hiciste ahora Y como para contigo En realidad con los tiempos En realidad con los tiempos En realidad con los tiempos Cuando descansas aquí en mis brazos Encuentro difícil de creer Estamos en el cielo Y amor es todo lo que necesito Y lo encuentro ahí en tu corazón No es muy difícil ver Estamos en el paraíso En realidad con los tiempos En realidad con los tiempos En realidad con los tiempos ¡Gracias!